Señor Permiga que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor Señor permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor fue cuando una rosa de sofrer fue en la fuente el agua que perdí o fue en el calor del dulce hogar donde por fin te encontré Señor Señor permita que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor Señor Señor te ofrezco la alegría de mi juventud mis ansias de vivir y mi esperanza en una te ofrezco dime cómo pudo suceder si la luz que les volviera te ofrezco que te ofrezco o fue en el calor que hace vivir o fue la noche al volver Señor Señor permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor no fue en esa hora de ilusión sino en decidir mirarte bien como amigo en mi alma te encontré tú me esperabas ahí Señor permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor de amor de amor de amor de amor sell quédate bien de amor de amor de amor de amor de amor Lo que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor, tus palabras de amor, tus palabras. De amor.